Partillero Garuafina Lara Croft Lejos En tierra derecha Tromboncito Dos cuerpos Segundo Eternal Spring En el tercer lugar Se ubica Tie Break Cuarta Hermosa Primavera Quinto Garuafina Sexto El Roque Séptimo Estefanieri Últimos 200 Acortando distancia Eternal Spring Tromboncito Sigue en el primer lugar Segundo Eternal Spring Tercero Tie Break Cuarta Hermosa Primavera 100 metros finales Tromboncito Sigue en el primer lugar Cuerpo y medio Sobre Eternal Spring Tardía Atropellada de Tie Break Al segundo lugar Gana Tromboncito Por un cuerpo En cuarto lugar Queda Princess Girl En el quinto Gimme a Break El sexto Gran Legolas Por fuera Séptimo En rumbo Por los palos El octavo Tarquino En el noveno Aprecio Último Left 4 Neil Pasaron los 800 Y comienzan a girar la curva Igualó Manito Junior Una línea con Pacer Tercero Princess Girl Cuarto A Jean Blacklist El quinto Gimme a Break Sexto Aprecio Séptimo Gran Legolas El octavo Jasper Park Noveno Tarquino Último Sigue a dos cuerpos Left 4 Neil Entrando A tierra derecha Manito Junior Sigue en el primer lugar Segundo Pacer El tercero Princess Girl Cuarto A Jean Blacklist Quinto Sin rumbo Enfrenta a los 300 El sexto Se ubica a precio Séptimo Jasper Park Octavo Gimme a Break Noveno Tarquino En el último Left 4 Neil Últimos 200 Para fuera Igualó Princess Girl A Jean Blacklist Por los palos Sin rumbo Lo hace por el lado interior Por fuera Atropella a precio A Jean Blacklist Sigue en el primer lugar Violenta atropellada De Jasper Park Fue muy tardía A Jean Blacklist Ventaja Si gana A Jean Blacklist El segundo Lo define Sin rumbo Con Jasper Park El cuarto para precio Después llegaron Princess Girl Tarquino